Se puso un trapo en la boca, pero antes amarró su cuerpecito. Amarró así. ¿Y por qué lo hizo supuestamente? No hizo pajar, porque por eso es que para que no se ocupe las manos y otra etiqueta se ponga fuerte. Yo la tenía amarrada con eso mismo, pero así suavita la pajar. Yo se la puse como a las 7, más o menos se la puse así. De la noche, ya. Pero así suavita y se la sacó, se la quitó. Ella me gustando y se la quitó. Y a mí vino él, como a las 3 y algo de la mañana, y se la puso más fuerte y me quedó amarrada y le puso suavos. Y que le puso otra cosa y que para que se trujara y no, para que no, porque ella sabe de todo lo que le metía en la boca, ella hacía todo se lo chocaba así. Y me puso suavos. ¿Cómo se dieron cuenta que la bebita estaba a muerte? Porque yo me levanté a prender el carro, a poner el aire, como a las 5 me levanté. A poner el aire y él, como bien que yo me levanté, él se levantó dentro de mí y cuando la bebé la sacó de donde estaba y le puso, como la bebé no sentía, no, no hacía nada, ella le quitó la pan y le daba así, le puso a dar así respiración en la boca. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no le dijiste que era peligroso? Yo, eso le dije yo, que él era lógico, porque él hacía eso a la bebé, que en cualquier momento la bebé le podía, hasta podía morirse, le dije, así le dije. Y yo me dijo que no, porque él no le estaba poniendo así dentro de la boca, no le estaba puso, no le estaba haciendo nada, era solo para que no llorara que se chocara eso.